Lo que ya está los Conocí suerte. ¿Pues una vez más de ruido? ¿Có lo que se acercó? ¿Cuándo es una vez más de ruido? ¿Cátho? ¿Cátho? ¿ Cristina se acercó? ¿Cátho? ¡Maldita! ¿Concerta a la parte? No, no. ¿Cantan? ¿Quién es? ¿Cantan? ¿Cantan? ¿No? ¿Tú, ¿me está? Es que estamos viendo. ¿Tú nosotras es tu谷? ¿Cualquier? ¿Sí? Sí. ¿Van? ¿Cuántos no nosotras? ¿Cuántos en nuestros? ¿Puera pán? ¿Cuántos no? ¿Caliberos? ¿Cuántos, gracias? Sí, eso es eso. ¿Cuántos no? ¿Cuántos no? ¿Cuántos no nosotras? ¡Suscríbete al canal! ah Yeah, I did too Jaysa The Yes As you can see and I understand These are the very, very wide the small number has been Is the one that can be found to be found so your house is over they used to be a mile so your house is over you can see So here Here In the right I see Chinese Are the same That's the The most Show ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!